bienvenidos chicos al episodio número 7 ya de minecraft sky survival en este el canal de petardo o sea de yo, ah y voy a sacarme la de esta para que me vean la skin si no sé en realidad no sé qué fue lo que pasó hubo un pequeño problema con todos los servidores de minecraft en la versión 1.7.9 voy a apretar el f3 para que vean que estamos en la versión 1.7.9 arriba y por alguna razón y bueno logramos grabar pero ahora no se nos ven la de esquina así que no van a poder ver la skin de nuestro amigo hernán que está el esclavo negro que tengo trabajando aquí sacando piedra como que para mí como que para mí eso se puede arreglar y bueno recordamos lo que hicimos en el capítulo anterior descubrimos esa esfera no sé cómo te acordáis si pasa mucho tiempo descubrimos esfera del lado de allá esa esfera de vidrio y tiene una gacha de esferas de otras cosas adentro y estuvimos sacando algunas cosillas y hoy día vamos a tratar de ir a sacar más cosillas para tener más bloques y tener hacer granjitas o mira creció en mis narices de puta voy a cambiar aquí en arena si yo también tengo arena mira y arriba hay una isla enorme oye eso que se ve negro allá arriba está cerquita se le cerquita vamos a ver si podemos llegar allá un millón de bloques y 500 bloques para arriba y de nuevo se me olvidó tomar el tiempo bien esto los suscriptores tienen que estar agradeciendo porque son minutos extras que tienen del vídeo así que bueno crono otro puesto esa chicharra ordinaria no ya está desactivada así que bueno voy a volver a la hoy está lloviendo que horrible ojalá tuviéramos creativo para poder eliminar esta lluvia a menos que a menos que es la h no sé si me quieren acompañar claro venga para acá yo pensé que te iba a presentar primero pero bueno estamos en el capítulo 7 porque tenemos que presentar el capítulo 7 bueno ya presentémoslo a los chicos estamos acá con nuestro amigo con nuestro amigo Rorix que viene corriendo ahí déjale ahora que nos escuchamos no nos presenta callao ah verdad que ahora tienen audio jajajaja ahora se le escuchan y allá viene Anetcero hola Anetcero vengo a morirme vienes a morir todos venimos a morir eh al agua pato eh al agua pato ay ya me pegué ya perdí un corazón viste bien así me gusta voy bien ay que no porque me voy para abajo no no quiero bajar que hay hay bichos hay un creeper no hay un creeper ahora tengo un arco ah te snipeo uy snipeaste Lernan y va a explotar explotó a Lernan siempre le explotan a Lernan le explotan todos no 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 que dije yo que dije yo a Lernan es regla es regla Lernan se encuentra con un creeper y el creeper explota explotado y flechado ya que nos quedaba acá por oh que genial la lluvia se quedo fuera que hermoso un biodomo ya aquí nos quedaba por escucho el slime hay que me caí hay un Enderman necesitamos sus pelotas hay un enderman quien quiere jugar con el Enderman dame tus pelotas ya yo necesito mirá uu es enorme mmm no acabo de verlo acabo de mirarle en los ojos me va a venir a atacar hasta luego pesardo No, porque tengo Fire Aspeg y con eso lo voy a espantar ¡Uh! ¡Lo escucho! ¡Lo escucho! Está... está cocinando ¡Se enojó! Sí, de hecho... De hecho hay un esqueleto abajo, así que tengo cuidado ¡Hay un creeper abajo también! ¡Ese! 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 ¡Hernan! 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 ¡Callao! ¡Que estoy...! ¿Por qué no vinimos a hacer esta cuestión de día, oye? Eh... Son unos magicians Yo el otro día había venido a buscar aquí... Estas callampitas que me quiero llevar ¡Ay! ¡Ese! ¡Cucha clara! ¡Hernan! ¿Qué estás haciendo? Es que hay... ¡Callampitas! Es el que te decía... ¡Justamente! ¡Ese bloque! ¡No, amigo! Tengan cuidado porque el troll, este hijo de su gran... ...madre... ...tiene bloque de... ...cristal... Bueno, no hay bloque de cristal en algún lugar Va a poner esto porque es más seguro ¡No, Felipe! ¡No, estoy adentro! Estoy resciendo por el lado, bueno, querido Si te vi ¡No! ¡No! ¡Eso fue... Ya yo voy a sacar... Mira aquí hay Soul San, voy a sacar Soul San ¡Voy a sacar Soul San! ¿Qué tarda? ¿Por qué me pillaste? ¿Qué no te dio bloques? No, porque los bloques no te los da, te da... callampas. Esa... aaaah. Es una callampa. Sí, es un bloque de callampas. No me acuerdo cómo se llama. Ya vamos a empezar a sacar SoulSan. SoulSan. Ta ta ta. Arriba, en las alturas. SoulSan para mí. SoulSan para mí. ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Me dropearon un guayo! ¡Salí! ¡Salí! ¡No! ¡Me da miedo! ¡Quiero correr! ¡Tengo hambre! ¡Dale comida! ¡Dale comida! ¡Dale comida! ¡Dale comida! ¿Cómo que comida? ¡No! ¡Yo corro! ¡Yo corro! ¡Tengo hambre! ¡Dale comida! ¡Dale comida! ¡Dale comida! ¡Mátalo! Oye, pero miren, miren. No, no, no me maten. ¿Quién es solo usted? ¡No me maten! ¡Dale comida! ¡Dale un bloque en la mano! ¡No cuidado! ¡Soy un indigente! ¡Dale comida! ¡Dale comida! ¡Dale comida! ¡Dale comida! ¡Dale comida! Toma, 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 toma. Pero no nos hagáis nada. Tranquilónme, tranquila. Toma, toma todo lo que tengo. Todo lo que tengo, pero no nos hagáis nada. Por el amor de Dios. Y bueno, presentamos también el día de hoy, en el episodio número 7, algo tarde ya, para que parecieras desgraciado. Es nuestro amigo... Estaba encerrado poco. Estoy encerrado. Ahí estuviste encerrado desde el capítulo 1 ahí. ¡Oh! Tú eres un desconsiderado al demorar 7 episodios en restaurante. ¡Ja, ja, ja! Estaba recagando de hambre, viejo! ¡Ja, ja, ja! Bueno... Él el desconsiderado que, por lo menos, bueno, se resenta a grabar, por... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno... ¿Quién está rompiendo lo que era de Hidrio? Yo, no, eh, eh... Ah, no está rompiendo a Sulta. Bueno, le damos la bienvenida a la serie, eh. Bueno, en realidad va a estar a prueba este cabrón. Vamos a ver si lo dejamos o no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Se me dejan encerrado 7 episodios y él me dice que estoy a prueba. Realmente me tardo. Este, bueno, es Jettidea. Eh, sí. Este es Jettidea. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por tu culpa estuvimos como Diego nos tratando de configurar el server de nuevo. ¡Ja, ja, ja! Y bueno, ya voy a presentarlo de una vez por todo a nuestro amigo Canghor. O más conocido en el universo de... ¿Es conocido este weón? No, no es conocido. Más conocido en el mundo ñoño como... Como... Guayo... Es con H, no es con... Es Canghor. Es Canghor o Canghor? Es Canghor o Canghor. Es Canghor o Canghor. Es Canghor. Y deja de hacer spam. Eh... Ah, ah. Ay, pero ¿por qué? Lo que hiciste un spam... Te pegó con la zanahoria. Te pegó con la zanahoria. No, porque te... Te pegó con su zanahoria. Sí. De hecho, en el momento que tú dijiste... Oh. Agragan untills. Te puso un supus. Jajajajaja. Jajajajaja. Jajajajajajajajajaja. No! ¡Uhh! Uh! Me dio una zanahoria al corazón. de nuevo. Necesito bloques. Trajiste slap hernan. Yo soy tú negra. Yo creo que deberíamos desarmarlo todo esto. Hernan? Desármenlo todo. Dame slap. ¿Puedo desarmar esta de piedra? Tenis, ¿pa desarmar cosas? Pero voy a sacar aquí materiales y cosas Yo pensé que habíamos pensado antes de venir Toma, tengo una... Lo único que te voy a pasar a ti es una... Ven Y picota Voy a romper esto Empieza a sacar Slav nomás A trabajar Tenemos otro negro más Picar, 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 picar 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 ¿Qué logró? ¿Liberar un indigente? No, hacer una mesa de... De crafteo ¿Y liberar un indigente no es logro? No, no es un logro Sé que Hernán, viene de mensaje Y por default pensé que te habías muerto Yo también pensé que te habías... ¡Oh! Un cofre, un cofre Encontré un cofre, TNT, TNT TNT, oro, oro, oro Eh, Ulches, eh, esto, esto Me lo llevo todo nomás, me lo llevo todo No, el de madera Y sabéis que es lo triste? Que estuve agujereando esta weá O sea, este, este, este Este círculo Estuve agujereando esta madera Todo el capítulo anterior para poder encontrar un cofre Y ahora me lo encuentro la primera Uuuuh, mira, es la primera vez que veo uno de esos No lo hizo Felipe ¿Qué cosa? No, este lo hice yo Bueno, hay tres Enderman abajo y un Creeper Así que, ojalá no se caiga Si tenís ganas, tenís ganas de ir a matarlo Dale Ya, yo tengo diamante encima, así que yo ¿Por qué lo tiraste pa' abajo? Hu, hu 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 ¿No murió? No, aquí con medio corazón Pero, ¿qué hiciste Hernán? Madreya ¿Te tiró pa' abajo? Sí Hem originated Míralo yo, miralo yo que dejaste en el Todo por tu culpa Madreya, me mojo Tío Me alegre, sí Caer, te culiao No bebo inculiao Ahí vi el Screamer, hueón Me voy a morir con todos los bloques weon Tengo que decirlo, que weon más desagradable Que weon más desagradable Ay, un esqueleto va encima abajo weon Agente, agente Ayúdeme pronto Yo me voy antes de que este buen llegue porque me va a matar Oye, petardo Tengo un problema Se me rompió el pico Se me rompió el pico Cagaste porque no tengo otro, jaja Y el que tengo no te lo voy a pasar porque tiene eficiencia Tengo un puro pico Es porque soy negro De hecho, tenis que picar con la mano Ah, no, no podí picar con la mano Oh, mira Pero te puedo buquear con la mano, mira Es una araña Había un esqueleto en la araña Bueno, ahora un puro esqueleto Ah, eso quería decirle yo también Había una araña y un esqueleto Tíralo abajo, tíralo abajo Eh, me dropeo un arco encantado que se cayó abajo No, era flecha No, es un arco encantado con power 1 Era una araña en un esqueleto Una araña en un esqueleto ¿Qué tipo de mob extraño hace ese? Eso dijo el guayo O sea, perdón Un esqueleto arriba de una araña Ojo, ¿qué me quedó? Deje intentar matarme, por favor Oye, no, porque yo soy pobre No tengo nada Hijo de puta No sé qué hacer con esta mesa en casa Yo voy a ir a guardar las cosas Porque tengo cosas importantes Juliado, sale de aquí, aléjate Está a tirar de nuevo, vean Ustedes dos dejen de pelear, por favor Guíame a la casa Aléjate, Juliado Oye, petardo, no te vayáis Ya me fui ya Y yo tengo un arco ¿Por qué te fuiste? Pues tenés que seguir el camino para afuera Ya, te voy a llevar a la casa Mira, mira, un aldeano Yo no confío en ti, güey Yo tampoco confío en vos, güey No te quiero dar la espalda Un aldeano Sale aquí, culiado Te doy grida No tengo pico de hierro para sacar No tengo el pico de hierro Ah, bueno, está bueno el aldeano Ya, ven, acompáñame ¿Tengo miedo? ¿Está bueno el aldeano? ¿Te gustó el aldeano? Sí, está bueno el aldeano Me gustó Yo creo que le voy a pedir matrimonio ¿Te invitan a salir? No, el matrimonio es al tiro, hermano ¿Sí? Ah, qué romántico este, compadre El matrimonio es para los machos peludos que se aparte, ¿no? ¿Cierto? Y para los ebrios de mierda que también Igual dije al que no, güey No, ah, pues La verdad La verdad No me acuerdo Está ebrio ¿Pero vaya a subir o no vaya a subir? ¿Yo? Está intentando Me estoy esforzando Tú comprenderás que pasé siete episodios encerrado ¡Oh, dejó de llover! ¡Mira, ya hay Kayampa! Tengo una gana enorme de ir a la esta de arriba ¿A la esta de Kayampa? Sí, yo creo que ese va a ser mi objetivo del día de hoy Ir arriba Pero podéis subir, guayo, por favor Hay que mantener apretado el espacio, nada más Oye Él solamente juega a Minecraft el año Es cierto Él solamente juega a Minecraft el año pasado Hay que tratar de no caerte Y tratar de llegar aquí arriba ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, guayo! ¡Bien! ¡Felipe! ¡Felipe! Se burlan de mí porque soy negro Y nos escuchemos, guay Sí ¿Por qué, guay? Ah, ¿verdad? Ahora nos escuchamos De hecho, no sé Si se escucha Porque no sé Si cambió la cuestión del... Buena Ah, bueno Así parece que lo cambió Bueno Gracioso Gracioso, gracioso No, es que el guay quiere figurarte Es que yo quiero ser el protagonista de la serie Yo quiero ser el protagonista Juega solo Tierra, tengo tierra Jajaja Ah, ¿verdad? Que tenía los bloques de hierro Y que nos quedaron Del episodio anterior No, YouTube ya le dijo Que voy a hacer streaming Sí Ay, sí Bueno, YouTube También quiero dar la noticia De que YouTube me dijo Tú ya puedes hacer streaming Así que puedo hacer streaming Y eso era todo Toda la noticia Ah, y por eso no dejáis promocionarse en Twitter Eres malactante Bueno, acabo de censurar eso que dijiste Así que no hay problema Jajaja Lo estoy censurando todo Claro Pero como no le da la conexión Claro Él puede hacer streaming De ahí que lo subo Claro, de ahí que lo subo Es otra cosa Voy a... Aquí tengo Esmeralda, no tengo esmeralda Diamante, no tengo diamante Lapis lazuli Ah, lapis lazuli Oro, eh, otro de oro Lapis lazuli Esmeralda no tengo Hierro sí tengo Oye Déjame poner todo lo que hay que poner Y gold Nos sobró Nos sobró un bloque de oro Oh, tenemos todo lo de oro Bien A ver, ¿qué hacemos con oro? Manzana ¿Manzana de oro? Sí, no es mala idea El absorption es muy bacán Oh, un árbol El absorption es muy bacán ¿Qué pasamos? Un árbol, un árbol Son como cuatro Tengo trece Tenís trece bloques de lapis lazuli Sí ¿Y de dónde lo sacaste? ¿No había un cubo de lapis lazuli? Sí, había un cubo ¿Pero lo encosté ahí? No, ya lo revisé Deberíamos de estar jugando esto en la 1.8 Así podríamos encantar a nivel 30 con tres niveles Mucho lapis lazuli Claro Claro, el caso es que tengo un solo nivel Porque me caí antes de empezar esta serie ¿Qué? Antes de empezar este capítulo Sí Claro Hubiera sacado el bloque de lapis lazuli Antes Si es que el Hernán no me hubiera votado Y hubiera tenido que correr Con mi vida Yo no te voy Claro, no No hubiera estado encerrado desde el principio Y podría haber participado en la serie Desde que comencé Claro Hubiera llegado a... También censure eso Ay, Dios mío Me quiere censurar a mí nomás Malas clases Sí, hay que censurar al guayo Ahora es cuando yo tengo con todos los bloques Ahora es cuando censuramos al guayo A ver Espérate, es que yo quiero llegar ahí arriba Eso es como el JETA Necesitaré mucho bloque Felipe para que el buen se muera ¿Qué? Felipe Felipe No, culiao Vení, vení ¿Dónde estáis? ¡Y te veo! ¡Pum! ¡Todavía me puedo matar! ¿Qué culiao, maricón? ¿Cómo? ¿Cómo el día yo? Te cagué, te cagué, maricón No tengo una pala No tengo unas matas ¿Qué te puedo matar? No, culiao Ya me fui Eres muy lento para mí Me salvé, culiao, ¿viste? Ya, me voy a ir a buscar bloques de esos rojos Ya, escudo, apetardo ¿Aquí acá? ¡Aquí acá, culiao! ¡Ándate! ¿Escudo? ¿Escudo? ¿De qué están hablando? ¿De qué bloques están hablando? Los de lápiz lazuli Los de lápiz lazuli Los de lápiz lazuli Tengo un cajito de chemen Pasa, pasa, pasa Yo estoy arriba de los de lápiz ¿Y tanto? ¿13 bloques? ¿Qué hacen? Sí, no los saqué todos No los saqué todos Ah, yo quiero ir a ver No los saqué todos Me faltaron como 4 o 5 A ver, bueno, ponemos los de lápiz Tenemos Esmeralda Diamante La pila azul La pila azul Esmeralda Esmeralda Diamante 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 Esmeralda Esmeralda La pila azul Hierro Diamante Y esmeralda De hecho nos falta uno puro De hierro Con uno de hierro Y el resto de hierro Podemos ocuparlo En hacer armadura Vamos al bloque de allá Estoy pensando Estoy pensando En que hemos avanzado Muy rápido En 7 capítulos Ya tenemos casi La mitad del Del coso En 7 capítulos En contraste al güey Eso no avanza rápido Pero no hemos explorado nada 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 ¡Ah, sí, guayo! ¡Sí, oh, sí! ¿Dónde está la TNT? Yo estoy seguro Que tenía más TNT ¿No? Necesito Un copre Cuidado, Felipe No lo encontré Acá está Bedardo En este Al lado del Ender Chess Aquí, aquí, aquí Aquí Ah, sí, está ahí Toda la razón, Felipe Aquí están los minerales Así que vamos a dejar aquí Voy a ir pa' allá Y voy a sacar Esa cosa roja Ya, yo creo que Voy a subir ¿Subir a dónde? No sé Es que me gustó Esa isla enorme arriba Lo que sí Claro Cuando No se supone Que tenemos que ir Yendo por aquí Aquí hay algo De hecho No tengo comida ¿Por qué no tengo comida? Ven a ver el mapa Voy a ver el mapa ¿Qué tardo? Ah Deberíamos ir juntos Así Sí, podría ser Podría ser También es una buena idea ¿Veis esta de aquí Donde estoy saltando De frente a esa grande? Sí ¿Eso es lo que hay arriba? ¿Arriba y algo, po? Supongo Porque Ahí veo mi puntito Donde estoy, po Ah, verdad Ah, verdad Mira, aquí puedo Aquí puedo calcular Donde Donde puedo subir Dos mapas Oiga, sirven los mapas Use los mapas Es que te acordás Que antes tenía minimap Ahora ya no tengo minimap Está bien, po Sí, pues está bien Se me han olvidado sacarlos Nomás 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 ¿Cuánto habrá distancia para arriba? Con unos 200 cubos Yo tendría uno Supongo A ver ¿En qué altura estamos? La altura Estamos en 62 La altura máxima Son 255 Uy, sé mucho de Minecraft Eso quiere decir Yo estoy instalando Con mis puños A la testa Trae la voz Estoy muy lejos Ya A ver si Es más de un bloque Quizás Si fuera de un bloque Ya sería enorme El negro luciano El negro luciano Claro Voy a sacar estas cosas De aquí No confía en poca No quiero hacer la guerra Sale culiao Andate tu propio mapa ¿Ale mi propio mapa Con juegos de salida y mujer sala? Sí ¿Y a qué hacemos entonces? Por favor Yo estoy sacando Esta cosa roja Eso no me dice nada Es que es para Es para hacer una escalera Para arriba Yo era la mierda Vaya a hacer la mierda Si lo quieres Tenemos un canal en el team Que se llama la mierda Se llama la mierda Por si quieres ir Disfrutalo Hágalo Disfrutalo Eso Disfrutalo güey Disfrutalo No mentira No ya lo dijiste Ándate No Claro Después de 7 capítulos Ya lo estáis echando El güey Sí Increíble El peor anfitrión De toda la historia Pero ¿Qué? Pero ¿Qué? Mira De partida Te demoraste 7 capítulos En desbloquearme En desbloquearme 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 Ni que fuera el logro El mero logro que soy Porque lo vas a adquirir Malagradecido Es que no quisimos gastar Trata en desbloquearlo Sí Eso Estaba muy caro Güey Así que voy a Hacer una cama Para que este culiao Se acuestre Voy a decirle al chulo Que baje los precios Al chulo el chulo es el proxeneta este bueno lo que nos está tratando de decir es que nos va a hacer un descuento eso es lo que yo entendí creo que me llevé 63 el peluca sabe a ver, a donde tengo que ir ahora? para acá para acá para que grabie un punto de respawn oh que considerado a contémolo tenés hoy aquel niño que parte? es la ultima o no se donde sea ven petardo ven un esqueleto me quiere golpearme un esqueleto me quiere golpearme va a llegar petardo cuando se haga de día si ya si voy para allá voy para allá es para que subamos po alguien que tenga escalerita yo soy feliz estoy pagado con escucharme van a sacar en cara van a sacar en cara toda la vida de que lo grabé sin audio o con el volumen bajo tu escuchas mi voz tu yo po bueno son detalles son detalles ya listo estoy llegando estoy llegando estoy llegando que pasa conmigo? acuéstate ah quieren dormir si por que no me dijeron antes me venía a venir antes eso te dijimos po ah genio acoste vos que estabas aquí cuando quieres acostarme jajajaja estoy acostado ya vos guayo acuéstate también me acosté ya amanecí ya amaneció y está vibrando mi teléfono eso quiere decir que el camino lo está terminando pero lo vamos a dejar un par de minutos más hasta que llegue mañana si po no hicimos nada como que no hicimos nada desbloquearon al guayo hicimos pura wea hicimos pura wea jajajaja ya vamos a subir a esa cosa y vamos a cortar cuando estemos arriba que pasa? a esa cosa de arriba po necesito de alguien que haga muchas escaleras escaleras eso y que vaya poniendo escaleras a medida que yo voy subiendo wow si ella sube y le tienen que hacer una escalera si po obvio la escalera es para abajo jajajaja no pues si de hecho la escalera es para los otros dos que van aquí abajo jajajaja a menos que quiera irse con petardo en el mismo bloquecito no si tu vayas atrás no ni cagando y que nos coordinemos jajajaja y que nos coordinemos para saltar hay que saltar al mismo tiempo claro calmao la necesitas saber más o menos yo en el capítulo voy a desconfiar del Hernán wea a ver estamos acá deja llorar por favor para allá no te alcance a botar así que deja llorar como que no? si me botaste wea no alcanzaste a matar que triste esto no te alcance a matar po ya bueno oye y si hacemos algo en el capítulo claro claro es que es que es como decir ¿y si Felipe hubiera trabajado en el primer capítulo? jajajajaja sí po no te no te dejaste solo Todo el rato suicidándote Y haciendo cosas extrañas Y eso Y petardo No petardo, tú puedes modular Yo sé que tú conoces palabras Ya, venga pa' capo Yo me imagino que por aquí, así, haciendo un cálculo feo Por aquí deberíamos subir ¿Seguro? No Pero es como la parte más arriesgada La que se me ocurre con él Ah, no, lo bueno es que puso el bloque más resistente para subir Sí, pues, esa es la idea, ¿no? Voy para arriba, hasta arriba Y para variar, el guayo se quedó solo ¿Por qué? Porque eres volado, po Ven pa' acá, guayo ¿Dónde están? Acá Mira, mira que eres volado, hemos estado todo el rato juntos Y el único que está separado es él Estáis perdiendo puntos pa' que arte en la serie Claro ¿Por qué tengo 16 armas? Dale Hay dicho esa guay como 7 veces en el capítulo, guayo Ya dejó de ser chistoso Ya dejó de ser chistoso Es como Empezó la guay a petardo que no escuchábamos Claro Dejó de ser chistoso Es como que el Felipe le reclama al Hernán porque lo mató también También dejó de ser chistoso No me mató Casi Eso Me faltó, pero aún puedo Yo también puedo Acuérdate que voy yo de abajo Le fallé por un poquito Le fallé por un poquito Sí, un poquito Este es el momento cuando hay un Esqueleto por aquí Y nos tira para abajo ¿Cuándo hay qué? De hecho sí hay un esqueleto por ahí Acabo de verlo con el rabillo del ojo Oh Oh, se cayó Se cayó El guayo ¿Por qué se cayó? No sé No sé No sé Tampoco sé Conectate Pero volveré Volveré Alpita Pucha la lora ¿Dónde venís poniéndole esto? Ahí Va a ser como una zona segura Sí, por favor Porque yo voy a pasar cagando para abajo La gran zona segura de petardo Sí, la cagó Es súper segura Es súper segura ¿Qué les pasa? La wea No puede ser más segura La cagó Este guan debe ser prevencionista Que le pasa Estoy perdiendo Tiene esa carrera Son chistosos A los cabros Son chistosos Oye Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Me cago en tu zona segura Oye, ¿qué? ¿Es segura? No estoy pensando en mí, ¿cierto? Si era una paloma Probablemente sea segura Veo esqueletos cayendo De partida una paloma No debería morir Ya Llega arriba Ay Hay muchos árboles Ay Ay Me da miedo Tengo millitos Ay, un cofre Eh Un cofre Cofre ¿Qué dice? Artifact Downbreaker Oh, nieve Me cago en Dios Oh Qué hermoso Yo la quiero Me la puedo tirar Con ella del vacío Oh Oh Pero no la tome Para que la vean Yo nada también Déjala, déjala Yo no la he tomado Yo todavía Ni siquiera estoy Está en una zona segura Más segura Pero no me peguen Pero por qué me estás pegando Yo quiero eso de ahí ¿Por qué alguien me tomó? Te tardo Yo quiero eso de ahí ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? Son bloques de comando Yo ¡Bloques de comando! ¿Y qué harán? Hoy bloques de comando Yo no quiero Bloques de comando Ah, y es el que El que programa En Minecraft Dice Si tú despauneaste aquí Baja Para que No vayas a la chucha Hasta luego Yo no confío en estos árboles Oye ¿Esto tiene eficiencia? ¿10? ¡Oh, oh! ¡Mira, mira! Dale, dale, dale ¿Qué? Ah, ya, listo ¿Qué? Mira, weón Con corta ¡Weón! ¡Ja, ja, ja! Tengo el poder Tengo poder Yo tengo el daño Yo tengo el daño Ejecución ¡Qué maravilla! Más grande Esta cosa Yo estoy seguro Que esa guan Con esa guan Nos pega y nos mata A ver No aguanta nada El guayo Hay que probar con el guayo No Tengo el Charmness 3 ¿Por qué tiene Charmness 1 Y después Charmness 3? Charmness ¿Tiene Charmness 4? De hecho No sé No sé ¿Cómo funcionará eso? Y ahora Se empieza a salvar El árbol Sí ¡Oh! ¡Qué increíble! Ya voy a sacar Este árbol Y lo vamos a dejar Hasta ahí Claro Fue súper eficiente El capítulo Hasta aquí Hoy decimos La cagó Sí Ya Por favor En un par de días más Hagamos algo útil Porque Me llegó a dar vergüenza Sí Yo iba a jugarlo Pero si se volvieron Pero si volvieron de acuerdo Me voy a ir a jugarlo La hora Claro Si el guayo no es yetara Cierto Ahí tenemos como un yeta El guayo no es yeto ¿Tienes seguro que se va? Eh Saqué el árbol entero Pura Llega hasta ahí Ahora como mierda Solen Creo Por lo menos el guayo Porque no tiene un puto bloqueo encima Pero si estoy sacando madera Y bueno Despedimos el capítulo En este momento Acá Con este hoyo Que dejamos por el árbol Que acabamos de sacar Y Es que Ya pues déjenme despedir el video Y nos vemos chicos Probablemente en dos días más Esto debería subirlo el lunes Sí Creo que sí A menos que haya problemas Mira una manzana A menos que haya problemas Pero nos vemos el miércoles chicos Así que ¡Hasta luego! Adiós Adiós Chau chau Adiós